Hola amigos, hoy hablaremos de un aspecto muy importante de la vida y se trata nada menos que del amor. La fuerza más poderosa que cada ser humano posee y por la cual llega a estar a su vida por aquellos a quienes aman. En esta oportunidad conoceremos lo que representa el amor para los Tauro, desde el punto de vista astrológico. Comencemos. Ahora bien, en cuestiones amorosas, ellos necesitan tanto de la satisfacción física como de la intelectual con su pareja. Y por lo general, suelen elegir siempre una pareja que forme parte de su círculo social, ya que no les gusta aventurarse mucho con desconocidos. En otras palabras, se podría decir que apuntan a lo seguro para este nivel de sus vidas. Tauro, a pesar de parecer un poco tosco por su gran fortaleza, tanto física como por su testarudez natural, suelen ser dueños de un gran tacto hacia sus relaciones, el cual demuestran con su tendencia a estar siempre presentes ante las necesidades de sus seres queridos, siendo un ejemplo simple su necesidad natural de dar regalos a quienes aman. Los Taurinos del Zodíaco, una vez que brindan su amor, se aferran a él hasta las últimas consecuencias, ya que si hay algo en que destacan, es que no saben retirarse a tiempo de una relación que no prospera. Y esta situación, la mayoría de las veces, puede llevarlos a pasar malos momentos, por insistir cuando las cosas ya dejaron de funcionar. A modo de ejemplo, los Taurinos podrían compararse con los Capitanes de los Barcos, porque se quedan hasta que el barco se hunde. Esto se debe a que se aferran desmedidamente a su zona de confort en todos los niveles de su vida, debido a que no les gustan los cambios que puedan alterar su karma. Condición que, vas a explicar lo que al principio les comentaba, referente a que, los Taurinos manejan sus tiempos de una forma muy especial, y comprenderlos, puede no ser una tarea fácil, en lo que respecta a la convivencia. Resumiendo, y si deseas tener un Tauro a tu lado, debes tener muy en cuenta que ellos transitan por la vida a su propio paso, que puede ser algo lento, pero es seguro, condición que los lleva a tener vidas muy estables, y por supuesto, las relaciones amorosas no escapan a esta regla. Eso sí, cuando los comprendes, ten por seguro que ellos te brindarán una vida plena de afecto y protección, sin sorpresas. Son personas que solo saben ir de frente, en todos los órdenes de la vida, y eso es una virtud, a pesar de los errores y los aciertos, siendo esta una condición para tener muy en cuenta a la hora de enamorarse de los increíbles Tauro. Bueno amigos, espero que esta breve información astrológica haya sido de su agrado, y como siempre, les deseo lo mejor para sus vidas. Gracias por ver el video. Muchas gracias.